Para las personas que lo ven por primera vez a este canal, soy Sabina, soy bielorrusa y aquí cuento un montón, todo lo posible sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Si ellas te llaman mucho la atención, te felicito porque acabas de encontrar el mejor lugar en todo YouTube para recibir la información más válida. Así que te invito a suscribirte al canal para no perder todo lo más delicioso que preparo. Y seguramente entre mis videos encontrarás las respuestas para tus preguntas. Y en caso contrario, las espero en los comentarios. Juntos ahora nos vamos al tema del video. Las mujeres rusas son mundialmente conocidas no solo por su belleza, sino también por ser buenas esposas. Hay tantos casos de familias felices de hombres latinos y mujeres rusas, justo por eso. Muchos de ustedes se quieren casar con una mujer rusa, bielorrusa, ucraniana porque nuestros valores les llaman mucho la atención. Sinceramente, por mí las mujeres eslavas son las mejores esposas por varias razones. Somos tradicionales. Para nosotras es muy importante tener pareja y algún día casarnos con él. La cuestión de matrimonio es bastante seria y en cierto grado casi todas las mujeres rusas lo tienen en mente. Ahora cuando todo el mundo entra en una crisis de la familia en Rusia, Bielorrusia y Ucrania todavía la respetan muchísimo. Las mujeres rusas son las mejores esposas porque están orientadas en crear un hogar, la familia y tener hijos. Y ahora cuando digo matrimonio me refiero al matrimonio oficial. Para nosotras convivir está bien durante la primera temporada de la relación, pero en Rusia, Bielorrusia y Ucrania casi no hay casos. Cuando la gente vive juntos por 10 años, tiene casa, hijos, todos juntos, pero no están oficialmente casados. Para nosotras el matrimonio oficial es muy importante. Así que si la pareja no se ha casado en el momento adecuado, casi nunca lo hará. Y nosotras respetamos muchísimo el matrimonio oficial. La segunda razón. Las mujeres rusas quieren salir adelante. Ya pasaron los tiempos cuando los hombres salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa. Y estos casos sí existen en Rusia y Bielorrusia, más de todo en Ucrania, pero son pocos. El resto de las mujeres tienen que salir a trabajar igual que sus parejas y se esfuerzan bastante para salir adelante. Ahora es casi imposible para la familia sobrevivir con un solo salario del hombre. Así que la mujer también la apoya económicamente a la familia. En muchas familias rusas, la mujer es la persona que se encarga del presupuesto familiar, que planifica los gastos, proyectos comunes y planes para el futuro. Las mujeres rusas quieren que la familia se sienta económicamente estable, que entre en más ingresos y que se ahorre algo para los tiempos difíciles. La siguiente razón es porque las mujeres rusas saben crear el hogar. Las mujeres rusas saben hacer todo en casa. Desde la infancia nos enseñan a cocinar, limpiar, planchar, ordenar toda la casa. Y el 99% de las mujeres eslavas cocinan muy bien. Es inevitable, ya que la mayoría después del colegio se mudan a otras ciudades, se van a la universidad y se mudan a vivir a las residencias de estudiantes. Ahí cerca no está mamá para preparar tu plato favorito. Así que de una u otra manera ya te toca a ti aprender a cocinarlo. Así que sí, cocinamos muy bien. Además, a nosotras nos dicen desde la infancia que saber cocinar, planchar, ordenar la casa, limpiar es importantísimo. Porque si no lo hacemos, nadie se va a casar con nosotras. Así que claro que no lo queremos. Las mujeres rusas son las mejores esposas porque apoyan a su hombre. En Rusia se dice que la mujer lo crea al hombre. Y una pareja eslava es una buena motivación para el hombre. Detrás de un hombre ganador, exitoso, está su mujer. Le da su apoyo, fuerzas, emociones. Entonces lo motiva a sacar el mayor esfuerzo a salir adelante. En Rusia hay un buen dicho sobre el tema. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Donde él gira hacia allí, miran los ojos. La esposa rusa es el mejor apoyo sentimental y emocional para su hombre. Ella siempre está cerca para escucharlo, darle algún consejo, calmarlo y decirle que todo el mundo está de cabeza. Pero él es el mejor. Para mí las mujeres rusas son los corazones de las familias y les dan muchísima energía a sus hombres día a día. La siguiente razón es porque son buenas mamás. En algún momento de su vida las mujeres rusas quieren tener hijos y cuando eso sucede se convierten en madres muy buenas. Lamentablemente a menudo son las únicas personas que se encargan de los hijos y todo lo relacionado con ellos en la familia y lo hacen casi sin el apoyo del hombre. Yo lo detesto porque por mí los hijos tienen dos padres iguales, pero lamentablemente así es la realidad. Una mamá rusa es igual de cariñosa como una mamá latina, pero es más estricta a la vez. En algunas familias los hijos se convierten en el centro del universo y aquí surge un problema de la distribución de la atención entre los hijos y el marido. Las mujeres rusas pueden ser sobreprotectoras para los hijos, pero a la vez son bastante exigentes con ellos. Las esposas rusas son fieles. Lamentablemente ahora en la cultura rusa sigue creciendo la cantidad de casos de infidelidad en la pareja, pero más de todo eso sucede por los hombres. Claro que no todas las mujeres rusas son santas y puede suceder todo bajo el sol, pero si la pareja se separa por infidelidad, el hombre normalmente es el que se pasa. Para las mujeres rusas fidelidad es el valor básico, así que ellas no salen a buscar suerte en otras casas. Tampoco van a encontrar casos cuando la esposa se va con otro hombre y lo deja a su esposo con los niños solito. Normalmente el hombre suele irse con otra falda, pero esta historia ya tiene más de mil años. Y hablando de valores, una mujer rusa tiene buenos valores y los aprende desde pequeña. A nosotras nos enseñan un montón nuestros papás. Una mujer eslava tiene orgullo, sabe portarse bien, es de buenos modales, porque así es como son en realidad las mujeres verdaderas. Nosotras nos respetamos y lo exigimos de otras personas, pero ojo, no caemos en la trampa de parecer creídas. Entendemos que en la vida es muy importante tener la familia, una buena educación, un trabajo interesante, el respeto hacia los mayores y los menores y buenos amigos. Y es lo que conservamos y es lo que le vamos a pasar a nuestros hijos. Las esposas rusas los cuidan a sus mayores. Una mujer rusa suele tener una buena relación con toda la familia, con papás, abuelos, tíos, hermanos. Y la mujer es la persona que también se dedica al apoyo financiero a toda la familia y a las personas que lo necesitan. En caso de los papás en la edad avanzada, la hija es la que principalmente les ayuda. Se dice que el hijo crece y se va y la hija crece y se queda siempre cerca. Así que las mujeres rusas se preocupan no solo por los hijos y su marido, sino también por el bienestar de los mayores en la familia. De hecho, en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, la hija suele tener mejor relación con la familia que el hijo y la mamá es el primer apoyo en una situación difícil. Pero los rusos prefieren vivir por separados con la familia. La aman, pero a distancia. ¿Casarte con una mujer rusa o no? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta bastantes cosas. Por lo descrito, las mujeres rusas son las mejores esposas para un hombre bueno, respetuoso y de buenas intenciones. A todos ustedes les deseo mucha suerte en la búsqueda de la media naranja. Y no importa al fin y al cabo de donde ella viene, lo más importante es encontrar su alma gemela. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero sus likes y comentarios ahí abajo sobre el tema. Soy Sabina Azul, la dueña del mejor canal en YouTube sobre las mujeres rusas. Así que quédate, te va a gustar si eres nuevo. Cuento con tu apoyo. Y nosotros nos vamos a ver muy pronto. Chao.